Si ella hizo esto, si ella cometió este error, hay que equilibrarlo contra lo que ella ha hecho anteriormente en el pasado y cómo ella ha servido a este país. Es bien duro estar acá, ver a los medios, tratarla salvajemente a ella. No conocen quién es ella, no saben lo que ella ha hecho, no saben qué ha visto ella y de qué ha sido parte de ella. Pero su trabajo en las fuerzas aéreas ha salvado vidas estadounidenses, ambos en el terreno, en el teatro de guerra, en tiempo real, y aquí en Estados Unidos para mantenernos seguros. Ella es una patriota, es veterana y se debe respetar como tal y no tratada mal por el error que cometió. No es un riesgo, ella corre un riesgo de huir y escaparse del país. Todos en Estados Unidos saben qué aspecto tiene ella ahora. Ella nunca se ha alejado de nada en su vida. Ella no es una persona violenta, ella no tiene historial alguno, no hay razón por la cual tenerla a ella detenida. No es una ofensa de acuerdo a la información que yo he visto publicada en el informe. Tengo mucho temor de que esto se va a utilizar a modo de ejemplo, algo para darle a las masas y una retribución. Ella ha estado con alzas y bajas y he hablado con ella cuando parece extremadamente callada, desmoralizada, atemorizada. Ella está tratando de averiguar qué es lo que se va a pasar con ella y qué vamos a hacer con sus mascotas, su vida. Ella sí quiere salir, estar libre. Ella quiere que la liberen bajo fianza para que ella pueda ordenar las cosas si lo necesita. Ella quiere poder continuar enseñando yoga, ella quiere continuar trabajando sobre su ejercicio, su espiritualidad. Ella quiere continuar haciendo lo que tiene que hacer para prepararse para su defensa. Ella está tratando de averiguar qué es lo que tiene que hacer con ella.